Es que era la primera vez que le daba esa comida, le digo, pero es que le cocino siempre, no porque no quiere, me escupe todo, o sea, come y escupe, y le digo, pero dale todo mezcladito, no, le doy el fideíto y me escupe, le doy la verdura y me escupe el pollo nada más, pero ponele voluntad, a mí también hay que ponerle voluntad cuando le das de comer. Y le había dicho ella que le dieron la pueste, me escupió dos veces y no le di más, ¿qué voy a hacer? Le escupe un fideíto, una verdurita y ya viene el llamado a Monika, usted se lo hará, o sea, ¿qué va a tener? Le escupe el fideíto, le escupe el chiquito, hola mi amor, me escupió el fideíto imparado, ¿qué va a tener? Bueno, en serio, me asusté porque dije, no puede ser que me escupa la comida, porque el pozo lo comía, pero el fideíto, la zanahoria no me lo comía, no sé qué hacer. Perdón, y después la manzana bien. No, bueno, le... Le di manzana, eh, le di manzana. ¡Ah, le terminé! ¡Cacha! ¡Abre! ¡No pará! ¿Por qué hace un minuto? Abre el paraguante que se va. No, le digo, bueno, está bien, si no come tanto no importa, porque al mediodía comió bien, pues tal vez de noche. Le digo, dale la manzana, bueno. Y le digo, después al rato me llama y me dice, le di la manzana. Digo, ay, bien, se la arrancés y estaba... No, le di el pedazo, así... ¡No, ven! ¡No, ven! No puedo ahogar. No, no, pero yo, ante la atenta mirada de... ¿Cómo? Ante la atenta mirada del padre... Ah, ¿estabas acá el padre? ¡Yo, yo! No, 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 no. Digo, ante la atenta mirada del padre que era usted, a usted atentamente miraba y presiquía. Aunque ya esté la atenta mirada suya, si el viene se traga un pedazo de manzana, se ahoga. No... No, o sea, se ha aprendido... Se ha aprendido ahogarse. Tiene pocos dientes todavía, le cuento. Pero si no tiene dientito, ¿cuánto tiene? Se ha aprendido ahogarse. No, tiene un año y medio y tiene a ver diez dientes. Suficientes. No, no, diez dientes no son suficientes para comer una manzana. Una locura darle un pedazo de manzana completa. Es locura que no había rayador. El mago sin dientes tiene menos y come dientes. Todos los días. ¡Máscita! 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 Pero ya lo veo, ya lo veo. Y hoy tiene el striptease de Maxi Diario. ¡Oh! Para un remate final. De Valisorti. Que me gustaría que lo viéramos. Bueno. ¿Cómo es? ¿Qué tal el Aranjo? Pues un ritmo, la verdad, sensual. Genchi. ¿Te gusta bailar el Aranjo? Me encanta, me encanta. Me encanta. No, gusta. ¿Vos también te gusta? ¿Te gusta? ¿Hay roce? Sí, hay un poco de contacto, obviamente. Nada más suelta, Mónica. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Hay como una presión, una mirada. ¿Puede que ya para otro lado? ¡Señor! ¡Señor! ¡Bailar Mónica de Dorothy! ¡Y el señor Maxi Diario! ¡Con un problema de María Caray presentado por mí! ¡Parentese la pasión de la Aranjo! ¡Vivir a un con el hip hop! ¡Y bailar con lo más parecido! ¡Tengo tan reggaeton como la gente! ¿Pero traté de justificármelo? ¿Por qué? Porque no, no tengo mucho justificativo. ¡Bien! ¡Señor! 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 Y artísticamente, viene un remate final y el Aranjo se va. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si se justifica artísticamente, ¿permitiría el beso que le saque el chicle de la boca? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Al punto, al seren. Vamos al puntaje! ¡Dale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tiene el puntaje para Morgel! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Perdón! No, 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 no. ¡Por ahí! ¡Por ahí! No, no, llegó, no, llegó. ¡No, no, no! Me lo pueden poner... Pero José María, perdón un minutito. Me lo pueden poner en la pantalla grande, ande. Ahí está la pantalla grande. Ahí está la pantalla grande. ¡Ahí se hizo junto! No llegó, ¿qué? ¡A operar a la calle! ¡No, le coqué la boca! ¡Le coqué la boca! ¡Le sacó la sabígala! ¡Uh! ¡No, no! Lo que quiero ver es una cosa. No, no, está arriba. Ahí está, ¿ves? ¡Ay, me quedo te vio! ¡Ajá, me quedo te vio! ¡Se le vio! ¡Se le vio! Ella. Yo creo que algo... Me da como que... ¡No está bien, está bien! Por ejemplo, si volves esto... Si volves esto acá... Acá me parece que sigue a tocar. Esta parte acá de la comisura acá toca... ¡Sí, la boca abierta! ¡Amén! Señores, vamos a ver... Puntaje para Mónica del Corriente, para Marquini. y hoy ha presentado ese montaje por el, uy qué rico, por el Milka Dulce de Leche, una combinación irresistible del más suave chocolate blanco Milka, qué lindo que no es Milka, cada noche del viernes, y el más rico dulce de leche, pero dulce de leche argentino, del poste, es la mejor combinación que te puedas imaginar, con Milka Dulce de Leche, con su tía, un gramo de dulzura, gracias a la gente de Milka que me envió una carasta con 12 chocolates históricos, alcánceme la después, se lo pone cuando pueda.